Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 6 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy comentaré una situación de la que ya he hablado en este programa, pero que se sigue agravando. Los problemas para comprar un uniforme escolar en esta isla. Por otro lado, la corporación Cimex y la estatal Coupet se enfrentarán con ExxonMobil en una corte de Estados Unidos. Y una organización independiente ha cifrado en 127 el número de prisioneros políticos en Cuba. Para terminar, una recomendación musical. Amor, el disco de Aidee milanés que no pueden dejar de escuchar. Y bien, dichos los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que, lamentablemente, por culpa de la censura, tendrán que usar servicios del VPN o de Proxys Anónimos para lograr acceder a nuestro sitio desde los servidores nacionales. Y dicho esto, pues me voy con el primer tema que ya les advertí, había hablado con anterioridad, pero que da mucha tela por donde cortar y, en este caso, no es una metáfora. Se trata de los uniformes escolares. Como todo el mundo sabe, en Cuba, absolutamente el 100% de la educación está en manos de gestión estatal. Y, por tanto, bueno, pues todos los estudiantes del país que están en la primaria usan el mismo tipo de uniforme, los de la secundaria, exactamente idénticos, preuniversitarios, tecnológicos. Y es justamente el Estado, las entidades estatales, las que se dedican a distribuir, vender con un precio subsidiado estos uniformes, especialmente durante los meses de verano, justo cuando ya está empezando a acabarse el curso escolar anterior y, pues, mucho antes, en teoría, de que comience el venidero. Lo que ha pasado este año es que, a diferencia de otros momentos en que las ventas de los uniformes escolares comenzaban desde mayo, junio, a veces julio, esta vez nos ha llegado agosto, nos ha caído agosto encima y solo ahora es que empiezan a venderse en algunos puntos del territorio nacional los dichosos uniformes escolares. ¿Qué ha traído como consecuencia esta tardanza? Que el oficialismo no ha explicado muy bien las razones, si es que faltaba tela, si es que faltaba mano de obra, si es que faltaban camiones para transportar los uniformes. Nadie sabe muy bien a qué se debe la demora, pero todo el mundo puede intuir que quizás sea una de esas señales que experimentamos cada día de la crisis económica, financiera y de liquidez por la que está atravesando el país. Pues bien, lo que ha ocurrido es que la tardanza ha provocado además de desesperación entre los padres que todavía tendrán que ajustar, coser, muchos de estos uniformes porque no siempre hay todas las tallas para todos los tamaños de niños y bueno pues los padres desesperados se han volcado desde el primero de agosto sobre las tiendas donde presuntamente iban a vender estos vestuarios escolares. El primero de agosto, al menos en La Habana, no se comenzó la venta, se demoró y se fueron caldeando los ánimos hasta que ayer finalmente en algunos puntos de la ciudad y de la capital cubana empezaron a venderse con larguísimas colas. Cuando digo larguísimas no estoy exagerando. Tenemos el testimonio de una colega del diario 14 y medio que pasó 12 horas en una fila para poder comprar el uniforme de sus hijas y uno se pregunta por qué si es algo que se repite cada año, por qué si ya está claro que hay que vender estos uniformes para que la mayoría de los escolares empiecen en la escuela porque algunos inician años o grados para los que no tienen con anterioridad un uniforme similar, por qué si esto cada año no se hace una previsión, una planificación, por qué si esto está en manos del todopoderoso Estado no logra siquiera cubrir esta demanda, hacerlo de una manera organizada, eficiente, que no cueste tantos dolores de cabeza, tanta pérdida de tiempo. Es que en este país el tiempo no vale nada. Es que 12 horas que ha perdido una persona en una fila no es ya un indicador alarmante de que una nación no puede funcionar así. Entonces, por otro lado, está el hecho de que muchos de estos uniformes escolares se confeccionan al otro lado del estrecho de Florida, se compran por las familias de cubanos que residen en territorio nacional y las mandan a pedir a los exiliados y llegan de manera eficiente, rápida, sin cola. Entonces, ¿cómo es posible que en una economía planificada, centralizada, estatizada, hasta el mínimo detalle, no puedan garantizar los uniformes escolares a tiempo y sin perder media jornada de la vida de un cubano en la fila para comprarlos? Bien, me he extendido un poco, pero es que el tema me toca de cerca y me voy con esto a la segunda noticia del día que está relacionada con una demanda. Como ustedes saben, en mayo pasado ExxonMobil demandó a la Unión Cuba Petróleo. Esta es una empresa estatal que se ocupa de la distribución y procesamiento del petróleo en la isla. Y también a la corporación Cimex. Esta es una corporación todopoderosa detrás de la cual están los militares cubanos y estas dos empresas fueron emplazadas, demandadas por ExxonMobil a partir de que se activara el título 3 de la ley Hans Burton. Le recuerdo para los que han llegado recientemente a Ventana 14 que este título 3 permite emplazar en los tribunales norteamericanos a empresas, entidades, grupos que están de alguna manera lucrando o obteniendo beneficios económicos con propiedades que fueron confiscadas en la isla tras la llegada al poder de Fidel Castro en enero de 1959. La demanda se presentó en mayo de este año y parece ser, todo indica según informaciones oficiales que Cimex y CUPED defenderán sus intereses en una corte federal de Estados Unidos. Ambas compañías, según dice la prensa oficial, han dado pasos formales por medio de sus abogados para defenderse en esta corte federal del distrito de Colombia. Todavía hay muy pocos detalles al respecto. ExxonMobil solicita una indemnización compensatoria de cerca de 71 millones, un poco más de 71 millones de dólares, más un interés al 6% anual desde julio de 1960 cuando le confiscaron propiedades donde se incluían refinerías de petróleo y estaciones de servicio. Uno lee estas noticias, es como un aguacero de demanda lo que está cayendo sobre el oficialismo cubano a partir de la activación de este título. Todavía el futuro de muchas de estas demandas es una gran incógnita, son largos caminos, pero yo que vivo aquí, que leo estas noticias en la prensa oficial, me pregunto de dónde va a salir el dinero para pagar todos estos procesos legales. Los abogados son carísimos. Entonces, me gustaría como ciudadana tener una respuesta, ver de manera transparente, presentado, cuánto se va a gastar mi país en echar esta demanda o responder esta demanda en los tribunales estadounidenses y qué va a significar eso para el erario público, para los que pagamos impuestos, que somos casi todos los cubanos ya, unos como cuenta propista, como es mi caso, otros a través del salario, cuánto de nuestro dinero se va a usar en esto y si realmente vale la pena echar esta batalla, que me da la impresión que puede estar perdida de antemano o al menos generar un desgaste político, económico, jurídico, que puede demorarse y prolongarse muchos años. Y con esto me voy rápidamente a la tercera noticia que está vinculada con una cifra, una cifra esperada, pero que también ha sido muy controvertida en la medida que se ha ido dando a lo largo de los años y tiene que ver con el número de prisioneros políticos y de conciencia que hay en Cuba. Esta vez ha sido una organización, una organización independiente que defiende a los prisioneros cubanos, la que ha publicado una nueva lista en la que cifra en 127 personas las que permanecen en las cárceles cubanas por motivos de conciencia, por motivos también de activismo político. Este es un informe publicado el pasado 1 de agosto y detalla que en las cárceles cubanas hay al menos de estos 127, total 73 convictos de conciencia. Para esta organización los convictos de conciencia son aquellos que están privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, valga la redundancia, con acusaciones bien completas y probadamente falsas, dice esta organización, que es una organización independiente pero que tiene su sede fuera de Cuba, aunque ha redactado este informe en colaboración con la Unión Patriótica de Cuba, una organización radicada en el interior de la isla y también con los reportes brindados por otros grupos de la sociedad civil y de la oposición en Cuba. Así que hay una nueva cifra. Esta es una cifra que normalmente las autoridades cubanas intentan tapar y para eso muchas de estas personas son procesados bajo delitos de resistencia, atentado, incluso esta figura delictiva que tenemos en Cuba que se llama peligrosidad predelictiva, donde las autoridades, los tribunales suponen que usted podría cometer un delito y por eso lo llevan a la cárcel. Así que esto va a ser un número que va a servir para los organismos internacionales, pero también para dentro de Cuba, aunque estoy segura que también será muy cuestionado por el oficialismo cubano. Y con esto me voy rápidamente a la pincelada musical. Este verano usted no puede dejar de escuchar el disco Amor. Si es en su edición de lujo, mejor todavía. El disco Amor de la intérprete Aide Milanes. Con ese apellido está claro que ya uno puede prepararse positivamente para encontrarse un gran disco, pero lo que se va a encontrar va mucho más allá. Es una compilación de artistas de seis países que comparten estilos y la admiración alrededor de la figura de Pablo Milanes. Pero es que esta mujer además, Aide Milanes, hija del compositor y probador que todos conocemos, de los famosos temas como Yolanda, bueno, pues esta mujer reúne en sí misma una combinación de características únicas. Tiene una voz como Los Ángeles, una sensibilidad increíble, hace unas interpretaciones desde el corazón, desde el sentimiento y sobre todo, esta es una mujer que da la cara como ciudadana. Ha apoyado grandes causas, la vimos en la marcha LGBTI del 11 de mayo pasado, que fue reprimida esta protesta, la hemos visto apoyando activistas y sobre todo, la hemos visto no callarse con lo que pasa mal en este país. Así que ya saben, Amor en su edición de lujo es lo que hay que oír este verano. Muchísimas gracias.